Algo especial tendrá Segovia para que grandes imperios y reinos decidieran asentarse en esta ciudad. Nuestro chef Mateo Sierra viene dispuesto a sentirse como un rey, y para ello, qué mejor que el Palacio de Villena, en cuyas cocinas van a preparar un plato de lujo gracias a la combinación de tierra y mar con productos de tierra de sabor. En la ruta libre del ejército 2.0 hemos pasado de Medina Celi a Segovia. Hemos llegado aquí al restaurante Villena, donde Rodrigo y Saray nos van a hacer un plato que ya les gustaría a los antiguos habitantes del Alcázar disfrutarlo. Así que acompáñate que vamos a descubrir este nuevo platazo con los productos tierra de sabor. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Saray. Muchísimas gracias por acogernos aquí en Villena, en este restaurante espectacular, y sobre todo para saber qué receta nos vais a hacer con los productos de tierra de sabor. Contadme un poquito qué tenéis pensado y qué receta vamos a hacer. Pues vamos a hacer un cremoso de queso de campos góticos, con una sardina ahumada del pescador de Villegarcía. Y bueno, vamos a mezclarlo con productos típicos de nuestra tierra. O sea, este va a ser un plato completamente autóctono. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tienen una pinta espectacular, además que son dos productos que lucen por sí solos. Así que, si os parece, vamos a ir a la cocina porque tengo muchísimas ganas de ver la receta. Muy bien, de acuerdo. Vamos. Lo primero que hemos hecho ha sido un caldo de verduras con un hueso de jamón. Luego hemos picado unas calabacines y puerros y los hemos pochado con mantequilla y un chorrito de aceite. Qué rico. Y cuando estaban pochados hemos echado una buena parte de queso, nuestro queso de campos góticos. Que tenga saborcito, que tenga fuerza. Luego hemos añadido orégano y pimienta de jamaica molido para que le dé otro toque especial. Que tenga esos aromáticos, ¿no? Vale. Ya hemos añadido un poco de nata y luego el caldo que ya teníamos hecho, lo hemos añadido y hemos tenido unos 25-30 minutos hirviendo. Genial. Lo hemos triturado, lo hemos pasado por el fino para que quede bien. Que quede una cremita suave. Una cremita suave. Vale. Genial. Muy bien. Y luego ya, bueno, digamos que es un plato como entre templado y caliente, ¿puede ser? Sí, sí, porque la crema la vamos a poner caliente. Sí. Vamos a templar un poco la sardina, un poco al vapor en el horno, un minutito, para que esté templado. Vale. Y luego le vamos a añadir un helado de jengibre. Ah, mira. Qué contraste. Qué curioso y qué rico. Tiene una pintada muy rica. Vale, pues creo que Saray va a ser la artífice del emplatano, ¿no? ¿Puede ser? Vamos a ver. Venga, pues si te parece, nos ponemos a ello. Bueno, pues empezamos con la crema. Súper cremosa, ¿eh? Ahora le vamos a añadir la sardina. El lomito de sardina. Le vamos a poner un brote de rizante. Le da un toque fresquito, ¿no? Al plato que... Unos piñones de pedrajas que hemos tostado un poco para potenciarle más el sabor. Sí. Sabores tostados que con el ahumado de la sardina y el queso... Sí, sí, va a ser un contraste. Claro. Perfecto. Ahora le vamos a poner una flor de alelín. Unos pétalos naranjas. De tajete. Ahora le vamos a poner unas lascas de queso. Casi como un velo, ¿no? Porque es súper fino. Como muy sutil. Muy guay, muy chulo. Ahora le vamos a añadir trufa de soria. De temporada, que estamos en medio de la temporada. Un caviar de aceite de tartufo, de trufa blanca. Muy bien. Y ya solo nos faltaría el helado de jengibre. Muy bien. Es un helado de jengibre que labramos nosotros y que os va a encantar. La verdad es que tiene una pinta tremenda y además, bueno, sobre todo, que ha quedado súper bonito. O sea, la verdad es que estéticamente es precioso. Me suena a mí que tenemos una sorpresa. Tenemos un postre. Un postre. Un prepostre, ¿no? Un prepostre. Que es una combinación curiosa. Bueno, Saray, te toca. Cuéntanos cuál va a ser el prepostre que nos tenéis preparado. Bueno, pues un alfajore que es dulce y salado. Vale. Con crema de queso. La crema de queso es la misma que hemos utilizado para el primer plato. Simplemente que le vamos a dar un toquecito diferente, ¿no? Para que sea versátil y podamos hacerla para otro plato. Para un postre. Eso es. Pues bueno, ¿si te parece? Pues hemos utilizado harina de maicena, de almendras, huevo y azúcar glas. Muy bien. Un toque de vainilla y ralladura de limón. Y lo tenemos. Hacemos el relleno de salado. Vale. Y ahora le falta arriba el... El toque de... De pimentón, sí. Eso es. Puntito malo también que le va a dar. Venga, pues si os parece, se los vamos a dar a probar a los invitados. Muy bien, de acuerdo. Me he visto tan sorprendido. Yo soy fabricante de quesos campos góticos. Consumo de hace años ya los lomos de sardinas del pescador de Villa García. Y las tengo en mi casa y nunca me ha seducido probarla con el queso. Y la combinación me parece espectacular. La crema que han elaborado en el restaurante Villena, chapó. Tiene una presencia abundante porque un lomo de sardina nuestro pues tiene un peso considerado porque es un lomo. Tiene una carnosidad grande la sardina y aporta muy buenos nutrientes. Es omega 3 puro. Si es para personas que tienen problemas con los alérgenos, es que los quesos elaborados con leche cruda con cinco meses ya no tienen nada de lactosa y gluten tampoco. Buscamos la mejor materia prima y aplicamos todo nuestro buen hacer para que el producto quede completamente limpio de espinas y se pueda saborear y disfrutar en un sitio tan bonito como este que hemos estado hoy probando el producto. Los proveedores siempre decimos, yo hago un producto muy exquisito, pero lo más exquisito es ser ganadero de tus propias ovejas, conocer tu rebaño, conocer el ordeño, conocer la limpieza de la sala de ordeño. Todos esos factores son fundamentales que solo lo podemos decir cuatro privilegiados que hacemos los quesos de nuestras propias ovejas y los lanzamos al consumidor. Bueno, Rodrigo, ha sido una maravilla, ha sido un lujo estar aquí hoy en Villena, un espectáculo de restaurante y, bueno, siento cierta envidia, la verdad es que sí. Ha sido un placer colaborar con vosotros y trabajar con estos productos tan magníficos. El placer ha sido nuestro, ya te digo que aún nos hemos marchado y ya estamos deseando volver y sobre todo para disfrutar de la cocina sentados a la mesa, así que muchísimas gracias. Pues nada, bienvenido siempre. Muchísimas gracias. La riqueza fundamental de un plato está en la calidad de sus componentes. Esa es la garantía que ofrecen los productos de tierra de sabor que hoy hemos presentado en el restaurante Villena de Segovia. Todo un lujo para la vista y para el paladar. Para el siguiente destino, Mateo cambiará la ciudad por la naturaleza en el mundo rural. El viaje libre de alérgenos continúa su rumbo hacia la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.